Estos son los nuevos dispositivos instalados en las intersecciones de la ciudad de Yopal. Se trata de dispositivos con ayudas tecnológicas adicionales para personas con discapacidad motriz, de oído o de visión. Por ahora los equipos estarán situados en la zona centro, donde hay más tráfico vehicular, pero podría implementarse en otros sectores de la ciudad como estrategia de inclusión. Aquí en el sector del centro vienen y están en ejecución y en construcción cinco nuevas intersecciones semafóricas. Son precisamente para toda aquel persona que tenga algún tipo de discapacidad visual, auditiva, y también para las personas en silla de ruedas se les ha construido su rampa. La iniciativa no solamente fue bien recibida por la población con discapacidad, sino por el Observatorio Urbano de la Ciudad, que desde hace varios años ha pedido tener en cuenta a las personas con limitaciones para el desarrollo urbanístico a futuro. Cada vez que ellos entreguen una licencia de construcción, que ellos le coloquen ahí dentro de esa licencia de construcción, que deben de respetar los diferentes espacios de accesibilidad para las personas con discapacidad. Hemos llegado también con la administración municipal en el tema de señalización, en el tema de reductores de velocidad y la demarcación para varios sectores. Los habitantes de Yopal celebran la medida como un primer paso, pero piden no solo a la administración de Yopal, sino a todos los mandatarios, ser tenidos en cuenta para el desarrollo de estas iniciativas y de las políticas de atención a población con discapacidad. En este lugar nos encontramos en un lugar donde es muy notorio el tránsito de personas, tanto de vehículos y motocicletas. La cantidad de personas con limitación visual en Yopal, pues no es muchísima, pero instalar estos semáforos le da la oportunidad que nuestra ciudad se vea como debe ser, como toda una ciudad, lo que podamos implementar en pro de la inclusión, todo es bienvenido. El secretario de Tránsito de la ciudad también es un llamado a todos los ciudadanos para cuidar estos nuevos semáforos pensando en facilitarle la vida y movilidad a las personas con discapacidad. Y es que no solo se trata de una estrategia de inclusión social, sino de una herramienta más que busca la disminución de los índices de accidentalidad vial en la ciudad. Desde Yopal, en Casanare, para Enlace 13 informó Johan Solano.